Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Aquí sigo en Cabárce, ¿no? Estoy grabándoos el oso pardo. Ahí va una familia de osos. Estos animales están en semilibertad. Yo creo que aquí están bastante bien. Algunos andan aquí tumbados. Esto es lo que se ve. Y espero que os guste. Y esto es muy bonito. Aquí están los osos. Están ahí tumbados. Luego os seguiré grabando algo más. Y ahí está el teleférico. Esto es muy bonito. Un saludo a Google. Gracias.